¡Hola chicas! ¿Cómo están saludándolas en un nuevo video? Ayer ya no se los pude grabar, ayer viernes, pero pues hoy sábado está bien, ¿no? O sea, en lugar de viernes, sábado. Bueno, este video es, en breve, son 10 cosas que hacen que te veas fodonga. O sea, digo, a lo mejor estas 10 cosas, para mi gusto, hacen que una mujer se vea fodonga. Puede haber más opciones, ¿eh? Y a lo mejor una que yo piense, a lo mejor para otras chicas, a lo mejor no se les podría hacer fodongo. Pero a mí estas son las 10 cosas más comunes que podrían decir que una mujer hace que se vea fodonga. Bueno, la primera son las uñas a medio pintar. Esas uñas, esas mujeres que traen las uñas, o mejor no se las pinten para nada, o mejor, este, póngale más, este, ¿cómo se dice? Énfasis en las uñas, ¿no? Si realmente les gusta pintárselas, pero es que estén a medio pintar, o que ya sea un barniz de 8 días y que apenas, este, no tengan ni para una acetona, se ve fatal las uñas así. Mejor no se las pinten. Y la número 2. Ropa deportiva, o sea, la ropa deportiva es bonita, chicas. Yo no estoy a disgusto con eso, a mí me encanta. Pero, por ejemplo, hay muchas chicas que son fitness, o que se dedican a eso, y está bien que la ropa deportiva es bonita, pero yo siento que no es para traer la ropa deportiva todo el día. O sea, ya como que muchas, yo veo que todo el día traen los tenis y los pants, por muy bonita que esté la ropa deportiva, no es para todo el día. Los leggings son bonitos, pero yo por lo regular me gustan más los leggings negros, o sea, de otro color no. Los leggings, pero que traen leggings blancos o color carne, se ven fatal, y luego que se les marca el calzón así como un calzonzote, o sea, ni siquiera tanga, se ve horrible. No, eso también, es la 3. No, no, o sea, se me hace fodongo y como que nada más te pusiste ahí el leggings y ya, para no batallar. El cabello graso y sin peinar. Luego, luego se nota cuando el cabello no está limpio, no tiene, se ve, porque cuando está limpio tiene volumen. Entonces luego, luego se ve una mujer muy descuidada cuando tuve su cabello con frizz, o muy grasoso o muy feo. Entonces eso es signo de fodonguez. La 4, no, la 5. Aquí mi mamá, no sé, mi mamá siempre decía, no se vistan chile con huevo. ¿A qué se refiere? O sea, si te vas a poner un juego de pants, supongamos que quieres estar cómoda, pero ponte el juego de pants. No que traen un pants de un color, este, una sudadera de otro y luego, o sea, como que todo un revoltijo de trapos sobre trapos en todo el cuerpo y se ve horrible. Entonces no, o sea, trapo sobre trapo y cero combinaciones se ve fatal. O sea, si como que, ay, nada más me puse esto y ya nada más por no batallar se ve fatal. La 6, es la cara lavada. Hay muchas chicas que no están acostumbradas ni siquiera al rimel ni a nada, ¿no? Pero a lo mejor pónganse rubor o los labios, no sé, no de cara lavada todo el día. Digo, habrá una vez que a lo mejor quieras descansar de maquillaje y todo eso, a lo mejor se vale. Pero ya todo el día la cara, así como si recién te acabaras de levantar, no está padre. Otra cosa que también yo he visto son los flats con calcetines. O sea, no manchen, eso se ve horrible. Los flats esos así, que son sin calcetines, este, hay muchas mujeres que traen los flats y traen su calcetín de dibujitos, de muñequitos. Ay, no, o sea, horrible, horrible. O guaraches con calcetines, híjole. No, no, no. Este es de lo más fodongo que puede haber. No, chicas, no lo hagan, por favor. Ahora, otra cosa. La ocho. El dichoso chongo ese que se hacen, es muy bonito ese chongo. O sea, siempre y cuando esté peinado y esté estuvo arreglada, maquillada y todo eso, entonces sí se vale un chongo. ¿Por qué no? Pero muchas chicas yo veo que ya nada más se agarran el cabello así y ya nada más se hacen el dichoso chongo ese por no peinarse y por no batallar. Entonces luego, luego te ves descuidada y fodonga. No se ve que te hiciste un chongo así como que bien arreglado. Las últimas dos es el mandil todo el día. Esta es la nueve. Mandil todo el día. O sea, yo sí me pongo mandil para no ensuciar mi ropa, estoy lavando trastes, etcétera. Pero no es para todo el día. O si salgo a la tienda me quito el mandil y ya salgo a la tienda. Pero no, chicas, por favor, no hagan eso. Quítenselo, quítenselo. O sea, nada más es para un ratito. Por lo regular esto lo hacen más las señoras. Casi nos vemos como Doña Lucha, ¿no? La de María de todos los ángeles. No, cero, cero. Y la última es que no huelan a limpio ni a nada. O sea, que huelan así como que te acabaste de levantar. No se eche ni un perfumito, ni una locioncita, nada. Yo no sé qué onda con este, o sea, no entiendo. La verdad no entiendo por qué estas 10 cosas son como lo básico para no verte fodonga, chicas. O sea, digo, ustedes déjenme en sus comentarios si tienen a lo mejor una más. O a lo mejor yo estoy exagerando con una de estas 10 opciones. Pero para mi gusto, estas 10 cosas son las básicas que te hacen ver fodonga y desarreglada. O sea, no, no puedes andar por la vida así. Yo a lo mejor exagero, sí. No, no es que me ponga como ejemplo, ni mucho menos. A lo mejor a veces me estuve mal acostumbrada porque así mi abuelita me acostumbró a estar arreglada. A estar arreglada, este, desde temprano siempre me acostumbró mi abuelita. Me decía, tienes que estar arreglada desde temprano. Cero fodongue, cero esto, cero otro. Entonces me acostumbraron así desde muy chiquita. Es por eso ahora que estoy grande, pues ahora siempre me verán arreglada porque a mí me gusta así. Pero bueno, chicas, estas fueron las 10 cosas que te hacen ver fodonga. Espero que les haya gustado el video. Suscríbanse, déjenme sus comentarios. Y si tienen otra más, este, idea, qué es más lo que les hace ver fodonga. Si se me fue una o me faltó una, pues ahí me dejan en sus comentarios. Nos vemos, chicas. ¡Hasta la próxima!